¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté mi último bambuco habló de dolor Ahora las cosas sanan de mal en peor No puede uno callar así teniendo voz Si la moral del mundo va para atrás ¿Qué se hicieron los hombres que hacen el bien? Siempre la misma cosa no habrá poder Para que la justicia traiga la paz Hay que sacar el diablo, no hay más que hacer Que suenen explosiones de inteligencia Sobre el herido que entra en mi país Que el pueblo desde niño tome conciencia Que la violencia no lleva a un fin Aunque mucho se ha dicho bueno el decirlo Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el bambuco tiene permiso De hacer llorar el alma y la emoción ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Desde la última vez que yo le canté Mi último bambuco habló de dolor Ahora las cosas sanan de mal en peor No puede uno callarse teniendo voz Si la moral del mundo va para atrás Que se hicieron los hombres que hacen el bien Siempre la misma cosa no habrá poder Para que la justicia traiga la paz Hay que sacar el diablo, no hay más que hacer Que suenen explosiones de inteligencia Sobre el herido que entra en mi país Que el pueblo desde niño tome conciencia Que la violencia no lleva a un fin Aunque mucho se ha dicho bueno el decirlo Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el bambuco tiene permiso Yo seré llorar el alma y la emoción Porque solo el bambuco tiene permiso Yo seré llorar el alma y la emoción Yo seré llorar el alma y la emoción Yo seré llorar el alma y la emoción Muchas gracias Ahí terminamos Hay que sacar el diablo En la voz de Tomás Morales Pérez Ahora les presentamos